El día de hoy les voy a hablar acerca del cáncer de laringe, iniciaré hablándoles un poco de ella. La laringe es un órgano móvil impar constituido por un complejo mecanismo neuromuscular con un sistema de cartílagos fijos y móviles que funcionan en conjunto para brindar las funciones de la laringe, las cuales son formar parte de la vía aérea, es decir, permitir el paso del aire a la tráquea, actuar como una válvula que impide el paso de los elementos delútidos y cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio inferior y permitir el mecanismo de la afonación diseñado especialmente para la producción de la voz, por lo que es considerado el órgano de la voz. Se ubica en la unión de la vía respiratoria alta y del tracto digestivo superior. Los límites de la laringe lo forman anterior superiormente la base de la lengua a través de su inserción con el hueso yoides, su límite inferior lo forma la unión del cricoides y el primer anillo traqueal y periféricamente está rodeado por la hipofaringe, la base de la lengua y el esófago cervical. La laringe se divide anatómicamente en su praglotis, la cual incluye la epiglotis, pliegues aria epiglóticos, los aritenoides y las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, la glotis la cual la comprende las cuerdas vocales verdaderas, la comisura anterior y la comisura posterior y finalmente la subglotis la cual se extiende desde la zona por debajo de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides. El esqueleto de la laringe lo forman los cartílagos tiroides, cricoides, epiglótico y aritenoides y los cartílagos corniculados y cuneiformes son considerados accesorios. Ahora bien, el cáncer de laringe es definido como la transformación de células epiteliales de anormales a anormales, secundaria a una mutación genética. Las células anormales presentan una multiplicación desordenada con la capacidad de invadir los tejidos cercanos y diseminarse a otras regiones a través del sistema circulatorio y linfático. El sitio más frecuente de origen del cáncer es la glotis o cuerdas vocales con un 59%, le sigue la supraglotis con un 40% y por último la subglotis con un 1%. En México, el cáncer de laringe ocupa el primer lugar en frecuencia entre los cánceres del tracto aéreo digestivo superior, representando el 42% de las anoplasias malignas de la vía aérea digestiva superior, pero solo el 1% de las totalidades de las anoplasias malignas. En todo el mundo, el 95% de los cánceres de este sitio corresponden a carcinoma epidermoides, presentándose con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, con una relación de 7 a 1 y predomina entre los 60 y 70 años de edad. En 2018, el Globocam, a partir de los datos aportados por países con poblaciones con características similares al nuestro, estimó que en México se presentaron 1,364 casos nuevos del cáncer de laringe, colocando esta malignidad en el número 24 por orden de frecuencia, al representar el 0.72% de los tumores malignos. En los factores de riesgo, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo en la aparición del carcinoma epidermoides de laringe, ya que se cree que el hábito tabáquico es directamente responsable de hasta el 95% de los carcinomas glóticos y supraglóticos, y el riesgo es dependiente de la dosis y el tiempo de exposición, ya que se ha descrito un riesgo de hasta 40 veces superior al de los no fumadores. Por otra parte, el alcohol es el segundo factor de riesgo importante en el desarrollo del cáncer de laringe, ya que eleve el riesgo de hasta 5 veces más en padecerlo. Esto se aplica a todos los tipos de alcohol, incluso el uso de enjuagues bucales con contenido alcohólico. Se sabe que el alcohol es un cofactor sinérgico cuando se combina con el tabaco, ya que se estima que el riesgo de desarrollar un tumor maligno de laringe es de hasta 100 veces mayor en fumadores que beben en comparación con pacientes que no fuman ni beben. Además, se ha postulado una serie de factores de riesgo secundarios como la alimentación pobre en frutas y verduras, la exposición previa a radiación, el contenido con diversas sustancias laborales como asbesto, polvo de madera, polvo de cemento, alquitrán, ácido sulfúrico, níquel o gamustaza. Sin embargo, ninguno de estos ha demostrado un rol causal categórico al ser analizado independientemente del tabaco y del alcohol. Otro factor de riesgo es la papilomatosis laringea del adulto, en especial aquella debida a la cepa 16 del virus del papilomo humano y también el reflujo faringolaringeo. Ahora bien, las neoplasias se originan por expansión clonal de las células que acumularon múltiples mutaciones, tanto en protoncogenes y genes supresores de tumores. En el desarrollo del carcinoma epidermodes, tanto de cabeza y de cuello, pero en particular de la laringe, están involucrados los genes supresores de tumores P53, 21 y 16 y DOC1. Y los oncogenes amplificados o sobreexpresados en estos tumores son el receptor de factor de crecimiento epidérmico 1, CEMIC, IN2, BCL, la familia del gen RAS, ciclina E, PRAD1 y EMS1. No obstante, aún queda por definir el rol y la importancia relativa de cada una de estas alteraciones genéticas en la carcinogénesis laringea. Ahora bien, la presentación clínica del cáncer de laringe depende de la localización del tumor. En el sitio glótico, que son los más frecuentes, la difonía persistente y verdadera, es decir, la difonía que una vez presentada no desaparece, es la forma de presentación más habitual, seguida de la disfagia. En consecuencia, todo paciente con difonía persistente de más de dos semanas de evolución debe ser sometido a un examen laringeo, especialmente si tiene factores de riesgo para desarrollar un carcinoma de laringe, que son los que ya mencioné. En caso de tumores de gran tamaño, el cáncer glótico puede causar hemoptisis y disnea. Además, hay estriolaringeo y dificultad ventilatoria. Usualmente no producen dolor y raramente, solo en etapas de avanzada, producen adenopatías cervicales. En el sitio supraglótico, en cambio, puede permanecer silente por un largo tiempo y muchos de ellos pueden debutar con una metástasis ganglionar cervical. Según su ubicación y tamaño, los carcinomas supraglóticos pueden producir trastornos vocales, odinofagia, otalgia y refleja, carraspeo, disnea, tos y hemoptisis y en algunos casos, voz cavernosa. Finalmente, en el sitio subglótico, que son los menos frecuentes, estos tumores son consecuencia de la extensión de los tumores glóticos y la primera manifestación es la dificultad respiratoria por bloqueo de la vía aérea. Ahora bien, para el diagnóstico es necesario un interrogatorio adecuado. Los pacientes pueden ser asintomáticos y tener lesiones laringias ocultas que pueden ser detectadas con el estudio endoscópico realizado por el médico, pero los pacientes sintomáticos pueden presentar las manifestaciones mencionadas anteriormente. Además, se debe realizar una exploración física, donde se realiza la inspección de la región de la cabeza y cuello buscando asimetría y aumentos de volumen. La palpación de la región cervical en busca de ganglios linfáticos caracterizando la localización, tamaño, número, crecimiento y movilidad. También se realiza una laringoscopía para examinar la laringe e inspeccionar las lesiones. Se evaluan las características específicas de cada lesión, como la localización, el tamaño, el color, tanto exofítico como endofítico, los contornos y su extensión. Con lo anterior, se realiza una documentación de las lesiones a través de un mapeo para especificar la localización y las dimensiones. Finalmente, se realizan los exámenes de laboratorio y de gabinete. Ante la sospecha de lesiones premalignas o malignas de laringe, se realiza la biopsia de la lesión, que incluye tejido profundo, es decir, el estroma, para valorar la infiltración de la lesión. Además, ante la presencia de ganglios cervicales, se sugiere la biopsia por aspiración de aguja fina. También se realiza una tomografía computarizada o resonancia magnética del cuello, esto para definir el tamaño, la localización, las estructuras involucradas, con el fin de definir la etapa del tumor y establecer el mejor plan terapéutico. Además, se deberá realizar a todo paciente con este tumor una radiografía de tórax anteroposterior y lateral, esto con la finalidad de descartar alguna actividad metastásica. Con la información obtenida en los auxiliares de diagnóstico, los tumores de laringe se clasifican según el sistema TNM, donde T se refiere al tumor, es decir, su extensión y tamaño, N se refiere a los ganglios linfáticos afectados y M si hay metastasis distante. Dentro de la clasificación T, aquí depende del sitio de donde se encuentre el tumor, ya sea en la supraglotis, glotis o suplotis. La clasificación que se le da depende de la característica del tumor, es decir, si está afectando las cuerdas vocales, si afecta a otras tejidos de la laringe y qué tan profundo está la invasión. En los ganglios, pues aquí se valora su tamaño, la cantidad, si son ipsilaterales y contralaterales y pues en la metástasis que sí hay presencia de metástasis a distancia. Ahora bien, dependiendo de esta clasificación se estadifica o se le da una etapa en conjunto y las etapas del cáncer de laringe es etapa 0, 1, 2, 3, 4A, 4B y 4C. Dependiendo de esta etapa, pues depende del tratamiento que se le va a dar a este paciente. En el tratamiento para un tumor T1 o T2 y N0, es decir, algún tumor que esté en etapa inicial, existen dos alternativas, la radioterapia o la resección endoscópica o cirugía órgano conservador. En el caso de la radioterapia, si se obtuvo una respuesta completa sin factores pronósticos adversos, pues de ahí sigue una vigilancia. En el caso de que con la radioterapia hay una recurrencia, existen dos alternativas, una cirugía conservadora más la disección de los ganglios del cuello o una quimioterapia o también una re-irradiación y posteriormente pues la vigilancia. En el caso de la otra alternativa, la resección endoscópica o cirugía órgano conservadora, cuando hay una respuesta completa, pues se lleva a cabo la vigilancia. En caso de que haya una enfermedad residual, se utiliza la cirugía de rescate. Ahora bien, dentro de la vigilancia, durante el primer año se realiza un examen físico cada uno a tres meses, una radiografía de tórax y la TCH si se hizo radiación. Durante el segundo año se realiza pues un examen de control cada dos a cuatro meses. Durante el tercer al quinto año el examen de control es de cuatro a seis meses y ya después de los cinco años se realiza un control cada seis a doce meses. En el caso de un tumor T1 a T3, N1 a T3 o cualquier N o básicamente una etapa avanzada del cáncer del laringe hay dos alternativas. La laringectomía total más la disección de los ganglios del cuello más radioterapia o una cirugía órgano preservación. En este caso también de la cirugía órgano preservación se utiliza la quimioterapia o la quimioterapia más radioterapia concomitante. En el caso de la quimioterapia se utilizan dos ciclos. En el caso de que se obtenga una respuesta parcial o completa se completa el tercer ciclo o se puede considerar la combinación de radioterapia más cirugía. En el caso de que haya progresión o no haya respuesta se considera una laringectomía total más la disección de los ganglios del cuello o radioterapia más quimioterapia concomitante de acuerdo a los factores de riesgo pues de recaída. Por otro lado tenemos la quimioterapia o radioterapia en combinación. Si tenemos con esta combinación una respuesta completa pues solamente ya nos queda valorar y llegar a la vigilancia. Sin embargo si hay progresión o no hay respuesta de igual manera se considera una laringectomía total más la disección de los ganglios del cuello. Ahora bien respecto a la vigilancia se debe llevar a cabo mediante un examen físico en el primer año cada uno a tres meses con una radiografía de tórax y la TCH cada 6 a 12 meses en caso de que pues el paciente se haya expuesto a radioterapia. Durante el segundo año se debe llevar a cabo el control cada dos a cuatro meses y durante el tercer año se debe llevar el control cada seis a doce meses. Finalmente ¿es posible prevenir el cáncer de laringe? No, no es posible prevenir el cáncer de laringe en todos los casos pero el riesgo de padecer este tipo de cáncer se puede reducir significativamente al evitar ciertos factores de riesgo. Por lo tanto evite el tabaco y el alcohol, evite los químicos en el lugar de trabajo, cuide sus hábitos de alimentación y evite las infecciones por víos de papiloma humano.